Ella vena por la salud de los más pequeños del hogar. Además, es chef y empresaria destacada. Veamos. Nidia Santiago es madre, emprendedora y una chef especialista en comida para niños. He tenido la oportunidad de hacer certificaciones para poder enseñar a los niños a cocinar, igualmente a comer saludablemente. También he tenido la oportunidad de enseñar a niños discapacitados a alimentarse y a cocinar. De una mujer soñadora que predica con su ejemplo. Bueno, Yaya's Kitchen inició en el 2008 cuando vivía en Miami, Florida, por 15 años. Siendo mamá, empecé a cocinar para las niñas en los colegios y así inició mi primera compañía. Gracias a su talento ha participado en diversos programas de televisión, contribuyendo a una alimentación saludable. Yo inicié en la televisión en el 2003 en un programa local aquí en Panamá y luego de allí hice también televisión en Univision en Estados Unidos y en Fox Network en Argentina. La creadora de Yaya's Kitchen compartió algunas recomendaciones para sus hijos. Claro, lo más importante es siempre tener alimentos saludables accesibles en la nevera, para que ellos sepan que tienen acceso en su casa. Igual en el colegio, mandarle loncheras saludables o si tienen la oportunidad de tener nuestra compañía en su colegio, pueden almorzar en el colegio comida hecha de cero, comida con ingredientes naturales, sin cubitos, sin pimientas, nada frito. Nidia Santiago trabaja en conjunto con las escuelas y los padres de familia promoviendo alternativas de una alimentación saludable. Gracias. 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 Gracias por ver el video.